Deja de vender barato y da rebajas Yo salí diciendo deja de vender barato y da rebajas Eso fue como que lo que más pegó acá Cuando yo dije eso, no es como que llegué de primera porque soy muy ingeniosa Eso fue porque era lo que yo estaba buscando y tuve suerte Ya la gente, al igual que yo, estaba buscando esas alternativas y no había ¿Cuánto mercado de personas crees que está dispuesto a pagar más de 3 mil dólares de una vez por internet? Hoy Yo estuve dispuesta a pagar eso a un español en Estados Unidos Y luego estuve dispuesta a pagarle eso a gringos en inglés y hacer todo el tema de la traducción Y como yo, había otra gente porque uno nunca es el único Que los consultores se la pasan en eso, vendiendo horas ¿Quién coño quiere una hora de un consultor? Y estabas consciente de que nadie más estaba haciendo Y en mi época no había nada en español ¿Qué tiene que tener un producto para que la gente esté dispuesta a gastar 3 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil dólares? Tiene que tener un producto Yo hace como un mes y medio, dos meses, estaba en un bar Y de repente voy caminando por el bar y me topo con una celebridad a internet Así de simple Así vamos a partir de la introducción de esta mujer Hace 5, 6 o 7 años atrás más o menos Era casi imposible vender por internet un ticket más allá de 500 dólares Esta mujer es capaz de vender eso Multiplicado por 10 quizás O mucho más Hoy día estamos con María Rodríguez Bienvenida a Negocios del Futuro Muchas gracias Julián Qué buena introducción Un honor tenerte aquí mujer Bueno y efectivamente Nos topamos en un bar Y yo así como Estaba con su familia allá Y yo así como Oh, una celebridad Y literalmente a mí tú me sales así Pero en todo mi Instagram En todo mi YouTube Entonces es como heavy El saber que estaba viviendo aquí Porque yo no sabía que iba ahí en Chile Sí, sí La mayor parte del tiempo estoy acá Es como mi residencia oficial Es tu residencia oficial Excelente Y después de conocernos en el bar Suena como súper así como Conocimos y conversamos nomás Después de conocernos en el bar Él me brindó un trago No, mentira Claro, me brindó un trago Y tú invitaste a tu evento Y en ese evento justamente se habla de eso De vender high ticket De vender ticket 5 mil dólares 7 mil dólares 30 mil dólares 40 mil dólares Y tú contás mucho Acerca de cómo se hace esto ¿Cachai? Entonces la primera pregunta que yo tenía Era ¿Cómo entraste a este negocio? ¿Cuál es la ¿Cuál es la forma en que tú llegaste a este negocio? ¿Y por qué llegaste a este negocio? A ver, bueno Yo llegué a Chile Yo soy de Venezuela Llegué a Chile en el 2017 Y yo siempre cuento esta parte de la historia Que a la gente le parece loca Pero es que yo soy psicólogo clínico de profesión Y yo trabajaba en Venezuela Con adictos y bipolares Y aquí en Chile Para trabajar con adictos bipolares O la clínica como tal Tenía que volver a estudiar Y bueno, yo tenía que comer Entonces me dejaban ejercer Era psicología de desarrollo organizacional O sea, como para empresas Y yo empecé a trabajar en una consultora Muy buena Que me dio la oportunidad de empezar con ellos De junior Así como que el que lava los platos Ese era yo Yo le hacía las presentaciones a los consultores top Y ellos iban a las grandes empresas Con sus presentaciones maestras Que habían hecho ellos Y yo se las había puesto bonitas A hacer talleres, ¿no? Y el dueño de esta consultora Que ha sido un gran mentor para mí Él me llevaba con sus clientes Y yo veía como él cerraba Negocios aquí en Chile De mil UF Dos mil UF Y yo decía Mira Entonces, claro Yo veía que él se esforzaba Porque la consultora tuviera Entre uno a tres clientes al mes Y eso le daba Para rato Para rato Para rato O sea, su esfuerzo comercial No era la gran cosa No Era Y yo decía Ah, mira Porque, claro Yo vengo del mundo de la psicología Que ahí está la gente acostumbrada A cobrar por hora Y a que llenes tu consulta de pacientes Claro ¿Sí? Y cuando empecé a entrar a esta consultora A trabajar ya más con empresas Y ver cómo funcionaba ese mundo Era como que Ah, es que este hombre Y yo me acuerdo Le hacía un Excel Y los tenía puntuados ¿No? A sus prospectos No me acuerdo ahorita la puntuación Pero Digamos que un uno Era eso de que les podía ofrecer Cosas de mil UF para arriba Un dos De trescientas A quinientas UF Y un tres De tantas ¿Y ese era su CRM? Ese era su CRM Su Excel Y entonces, claro Él se reunía Este Con la otra directora de proyectos Que también espectacular ella Y entonces Como que Afinaban quién iba con quién Y a quién iban a SMS A quién iban a abordar ¿No? Y bueno Yo veía cómo ellos hacían eso Y me pareció increíble Me enseñaron mucho De negocios Yo trabajé con ellos Todo lo que era Desarrollo de equipos De alta dirección Trabajaban para Sodimac Falabella O sea, empresas gigantes De aquí COPEC Desarrollándole los equipos De alta dirección a ellos Y también Planificaciones estratégicas Entonces con ellos Me empecé a meter Al mundo de los negocios ¿Qué pasa? Que en el 2019 Bueno, Chile despertó Y empiezan como problemas políticos ¿No? Y bueno Yo había venido a Chile Precisamente porque en el 2017 En Venezuela Habían problemas políticos Y yo me asusté un montón Y yo dije ¡No! De nuevo, claro ¡No! Yo no quiero que mi estabilidad económica Dependa de temas políticos Económicos Que de verdad no están en mi control ¿Qué pudiera hacer yo? Vi miles de opciones Que bueno Vamos a aprender a invertir en la bolsa Pero no sabía O sea, realmente no tenía como habilidades A las opciones que estaban disponibles para mí Emprender un negocio de e-commerce ¿Qué carajo sabía yo de e-commerce? Nada Hasta que dije No, yo tengo que usar lo que yo Ya aprendí Y ya sé que es la consultoría Porque a todas estas Ya había pasado un tiempo O sea, yo había estado ya Dos, tres años Trabajando en consultoría de alta dirección Y había pasado del que lavaba los platos A este consultor director de proyectos O sea, te conocía ahí el negocio De la consultoría Ya lo estaba manejando bastante bien Entero, entero Y había tenido muy buenos mentores En esta empresa, ¿no? Entonces dije ya Yo quiero hacer esto Pero online Porque ya vi que offline Se puede Pero lo quiero hacer online Me puse a buscar por internet ¿Cómo lo podía hacer? Y la gente vendía eso Que si, un e-book a 27 dólares Y yo, ¡no! Claro, ¿de dónde? O sea, 27 dólares Tendría que vender mil e-books No, no, yo no sé O sea, ya yo había aprendido Esta arte de cerrar gente Que te pagara bien, ¿no? Que te pagara montos altos Más que bien Por un servicio que Cumplía las expectativas De la persona, lógicamente, ¿no? Y buscando, buscando La verdad no encontraba nada Y una amiga mía Yo soy una persona Eso sí que le recomiendo a todo el mundo Yo a todo el mundo Le cuento mis problemas Yo empiezo a lloriquear Por todas partes Que yo quiero hacer esto Sí, que eso es No menor, claro O sea, yo Está genial Yo, mira, la señora que No sé, pues es la señora Y yo llorando Llorando por todas partes Yo quiero hacer esto Y no sé cómo Y una amiga mía del colegio Me dijo, mira Esa cuestión que tú quieres hacer Yo tengo una amiga Que es asistente De un español O sea, mira la vuelta De un español Que vive en Estados Unidos Y él está haciendo algo Parecido a lo que tú quieres ¿Por qué no hablas con ella? Y yo Viene la amiga De hecho, ella es amiga mía ahora Se llama Wendy Y cada vez que yo echo esa historia Ella dice Yo soy la amiga de la amiga Porque fue así O sea, porque yo lloriqueo Por todas partes Y bueno, esta amiga Me dice Mira, la verdad es que Nosotros, pues no ayudamos gente como tú Él lo que hacía Era que En ese momento Estaba el tema de Amazon Bien Como en boga En 2019 Y entonces él ayudaba A las personas A crear tiendas en Amazon Pero yo no quería Crear una tienda en Amazon Yo quería ayudar a las personas A montar negocios de consultoría Y de coaching online Porque yo lo sabía hacer Pero offline Entonces yo le dije Mira, vamos a hacer algo ¿Por qué tú no lo convences De que yo mire Las estrategias que ustedes Están aplicando Y yo me hago cargo De adaptar mi cuestión Y él dice que no Como que Pero que Hostia tía Pero ¿Cómo se te ocurre? Yo no ¿Y se puede saber quién era este español? Sí, sí Es Rafael Mayor Ya Te cuento mi historia De hecho le tengo una entrevista En el canal de YouTube nuestro Que es Arroba Starlab Hice una entrevista con él Agradeciéndole Que me dio la oportunidad En ese momento Porque no había No había nadie Y nada Él le dice como que No se va a meter en ese paquete Porque Él no Digamos No estaba listo para eso Pero Ella me dice Mira, vamos a hacer algo Rafael Él Escucha mucho a Álvaro Habla con Álvaro Entonces yo hablé con Álvaro Que en ese momento Era un cerrador de él De ventas Y Álvaro dice Ya, dame unos días Y yo no sé Conversaciones de ellos ¿Qué hicieron? Pero Lo convencieron a Rafael De que me ayudara Ya Lo convencieron Entonces Aparentemente Creo que había otra persona Que quería lo mismo Entonces lo que hicieron Fue que nos juntaron A ella y a mí Para enseñarnos a las dos De un solo De un paquete De un paquete Exactamente Entonces nada Empecé a trabajar con ellos Y Claro Yo le dije a este Señor de la consultora En la que yo trabajaba Le dije Oye, yo quiero Practicar esto ¿Me dejas practicar Con tu negocio? Y me dijo Dale nomás Y yo bueno Entonces empecé a practicar Publicidad Porque ni siquiera sabía hacer publicidad Para vender su negocio Claro Yo ni siquiera sabía hacer publicidad Empecé a practicar Y tal Pero claro En el caso de él Que era un negocio B2B Y además B2B Muy específico De estrategias De alta dirección O equipos De alta dirección La publicidad No era tan efectiva Funciona más Otro tipo de prospección Que aprendí más adelante Pero ahí yo probándola Y dije Esto no funciona Pero No funciona No porque Esto no sirva Sino porque El target Específico que ve este hombre Es demasiado alto Y hay que agarrarlo Como con pinza Entonces yo le digo Al de la consultora Le dije Mira Que yo puedo probar esto Pero para mí aparte Y lo vendo a otra gente Y quiere hacer negocios De consultoría Y él me dijo Prueba nomás Como que prueba Y empecé a probar Y empezó a funcionar Y empezaron a ir a clientes Empezaron a ir a clientes Y yo le dije Como que mira Yo voy a hacer esto Pero no puedo seguir contigo Si hago esto Y él de verdad Es espectacular Y me dijo No creces Dale Es el momento Lo entiendo Y bueno Me fui yo con Con mi socia Raquel Y creamos Starlab Que era bueno Raquel llega a todo esto Porque cuando yo hablo Con el español Yo digo Ah Yo no sé nada online Contigo nada era Yo no tenía ni Instagram No te puedo creer Ah Pero de ese nivel No no Mi segunda Pregunta era Si sabía Hay algo de negocio online Pero nada No 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 Mi Instagram personal Tenía mi Instagram personal Era una foto Mía con mi mamá y mi abuelo Una cosa así No nada Nada Y dije Me voy a meter esto sola No Yo tenía una amiga del colegio Se llama Raquel Que es mi socia Que ella ya Estaba creando Negocios digitales Para profesores Ella estaba ayudando A los profesores A incorporar herramientas digitales En el aula Porque en ese momento Aquí en Chile Como que hubo una inversión Súper grande Del gobierno En los colegios Que les daba pizarras Interactivas Y tal Y no sabían usar eso Y terminaban esas pizarras Y todos esos equipos En galpones Y esa inversión Ya el gobierno La había hecho Entonces ella encontró Una oportunidad Y empezó a trabajar Online Con estos profesores Ella ya sabía Entregar un servicio online O sea Ya sabía un montón de cosas No necesariamente Sabía como captar clientes Como yo lo quería Pero ella sabía Entregar todo el servicio online Bien hecho Ya Entonces fue como que No vamos a asociarnos Yo me voy a hacer cargo De toda la parte marketing Y captación Porque yo sé cerrar ventas Ya había cerrado Mira yo me acuerdo Hasta le cerré a mineros O sea Top de la minería Como que si ya pude Con estos señores Que aparte yo era una niña De 24 años Algo así 23 Y pude cerrar una venta Claro Apadrinada de los dueños De la consultora Pero la pude cerrar Con la gente Que no es tan Pipirizna Y claro que va a poder Y bueno Empecé con Raquel En este camino Y ella siempre tuvo el rol de Ella atendía al cliente Y yo me encargaba De traer como negocios Entonces ahí ¿Tú era marketing y era ventas? Yo era marketing y ventas Era atención a entrega y servicio A entrega y servicio Claro Siempre lo hace Raquel Yo La gente cree que yo doy las mentorías O doy coaching Yo no hago nada de eso Eso lo ha hecho Raquel Toda la vida Es la que crea Nuestro equipo de consultores Yo nada más doy Una sesión de coaching A mi como grupo más Como más top A la semana Ya Y listo Y listo Pero el resto siempre lo ha hecho a ella Y tú siempre Hoy en día Ya estás en marketing 100% Sí Marketing y ventas Y partiste así también Es que Bueno es que yo dije Mira ¿Qué puedo hacer yo? Marketing y ventas ¿Qué puedo hacer Raquel? Entregar el servicio Porque ella lo sabe hacer Entonces ella se encargó Como de esa parte Ah pero Es que por eso te pregunto Porque tú no sabías nada De vender online No pero Entre no hacer nada de vender online Y tampoco ser entregar el servicio Online Raquel sí sabe Entregar el servicio online Entonces déjame vender algo Que pueda entregar Ya Y ella sí podía O sea Raquel ya lo había hecho Con directores de colegios Lo había hecho con profesores O sea lo había hecho Y tenía miles de estudiantes O sea ella sí sabía Entregar un buen servicio online Yo lo sabía hacer Offline presencial Pero es otra historia Ella sí sabía Y entonces dije ok Para no estafar la gente Porque no es lo que yo quiero ¿Cómo puedo vender algo Que sí funcione? Entonces eso nos dividimos así Ya yo quiero saber De los primeros intentos ¿Cómo fueron esos primeros intentos? Porque Ya Enséñame Le dijiste al español Ya Bueno es que cuando ya Él me enseñó Claro lo que pasa es que yo ¿Qué te enseñó? ¿Qué intentaste? ¿Cómo fueron esos? Claro A ver Antes del español Que no fue mucho Fueron como tres meses antes Intenté yo sola Y fracasé rotundamente Pero yo soy una persona Que aprende rápido De la cagada Entonces yo dije No Si yo voy a seguir aquí Esto me va a demorar Demasiados años Porque no tengo las habilidades No lo sé hacer Voy a buscar a alguien Que me enseñe Pero cuando te digo sola Empecé a meter plata en publicidad Y perderla Y metiste plata Para saber el dato Metiste plata en publicidad Para un landing ¿Para qué? Dice que para unos vivos Ya Pero no tenían ni la menor estructura Nada Nada Claro que era lo bueno Que en ese momento La publicidad era baratísima 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 O sea un lead me costaba Menos de un dólar Entonces yo probaba con 50 Y ahí llegaban 50 pringados Pero A verme fracasar Porque No llegaban a otra cosa Que me hace ridículo Claro Pero llegaba gente A algo que hacía Bueno y esto era pandemia También ¿No? No, no Esto es antes de la pandemia 2019 Casi principios de 2020 Diciembre del 2019 Por ahí Claro Post Octubre Octubre Después de despertar Pero ahí lo que la gente Le doy las gracias A todos los que me apoyaron En ese momento Ahí la gente lo que hacía Era verme fracasar Porque yo no tenía Ninguna estructura De nada Ya pero eso es súper interesante Súper interesante Porque hay mucha gente Que ahí se queda Claro Raquel y yo Viendo la cuestión Era como que no No está funcionando Perdimos 30 dólares 50 dólares O sea cada intento Perdíamos X suma No perdimos demasiado Tampoco creo que Porque es que me di cuenta Como si yo sigo en esto Si la cagué en 30 dólares Con lo mismo La voy a cagar en 30 mil 10 mil Y llegaba gente Que no servía para nada O sea gente Que no le voy a vender nada No sé si la gente No servía O yo no servía Tampoco Porque te digo No tenía estructura De nada Yo no sabía vender O sea yo sabía vender En una reunión De ventas Donde te hacía un plan A ti como consultora Y cerraba la venta Pero eso no es lo mismo A que tú tengas Un video de ventas Y prepares a alguien Para una venta No Yo era un artista En el escenario Por decirlo de alguna manera Era presencial Pero no lo sabía hacer En el formato digital Entonces ahí lo empecé A hacer en formato digital Pero realmente muy mal Cuando me di cuenta De eso fue que Dije no Tiene que haber una forma O sea tiene que haber De alguna manera Alguien tiene que estar Haciendo esto Aquí o en la luna Y fue que encontré Y ahí empezamos a Contarle a todos Nuestros amigos Llorando 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 Y mi amiga me conectó Con la amiga Y esta me conectó Con esta Y al final llegué Con Rafael en ese momento Rafael la verdad Fue muy generoso Conmigo para ese entonces Porque él no tenía Esta unidad Donde ayudaba gente Como yo Y él me dijo Mira esta estrategia Que yo hago Vamos a armarla contigo Y tú la vas adaptando Y me puso alguien De su equipo también Y empezamos como a adaptarla Y él vendía en ese momento Por lanzamientos Y retos en vivos Claro Ya Y claro Raquel y yo Lo empezamos a hacer Pero Dios mío Dejamos el pellejo En la cancha O sea yo soy una persona Que trabaja duro Y me encanta trabajar duro Pero era mucho Era mucho O sea yo trabajaba No sé 14 horas diarias Para el lanzamiento Y hacíamos el lanzamiento Hicimos el primero Y no me acuerdo Bien el dato Si hicimos 12.000 o 15.000 Por ahí Pero ya luego El segundo lo repetimos Hicimos 24.000 Y yo venía de cero En mi propio negocio Fue como que Ah mierda Esto funciona Pero Raquel y yo Algo que hemos tenido Desde que construimos Starla Ves como que tenemos muy claro El cómo queremos La empresa y crecer Entonces las dos Nos miramos como que Si esto funciona Pero así no lo queremos Ya o sea primero funcionó Claro funcionó Pero dejaste el cuerpo Claro Y ojo Esto también es por Creo que es un tema De la visión que tenemos Raquel y yo como empresa Nosotros queremos una empresa Que sea estable Sólida Escalable Y sin emergencias Entonces somos unas personas Que les gusta estar tranquila No nos gusta la adrenalina Porque también tengo otros clientes Que les encanta la adrenalina De los lanzamientos Son felices con eso Yo no soy feliz con eso Entonces Raquel y yo Nos miramos Y fue como no mira En Starla No queremos esto Porque implicaría ciertas consecuencias O sea implicaría que teníamos que estar Muy metidos en crear contenido En hacer seguimiento a las personas Te llega un montón En los lanzamientos Tú vas a por volumen Entonces te llega un montón de gente Que te escribe mensajitos De quiero más info Tú lo quieres matar Porque Claro Y es mucho Claro Es un tema que Y claro Te posiciona Te hace famoso Por alguna De alguna manera Pero no es lo que yo estaba buscando Y Raquel tampoco Con Starla Entonces bueno Nada de ahí Hablando con ellos Con uno de los mentores De Rafael Él me dice Oye Yo sé que tú O sea Esto les funciona Y que no lo quieres con este sistema Yo conozco un gringo Que se llama Dan Henry Que él tiene un sistema Como más automático Como lo que tú quieres Pero nosotros Nosotros no lo hemos probado Anda para allá Habla tú con el gringo Y ve si te sirve Dan Henry tenía en ese momento Dan Henry es un Es un súper referente americano Empecé con él En un programa que tenía Y empezamos a armar Un sistema Que los gringos llaman Evergreen Que significa Siempre encendido O sea Que tú entran prospectos Constantemente a tu sistema ¿Qué es lo que pasa? Que era en inglés Y yo vendo en Español Español Entonces yo hacía el trabajo Todo doble El tipo me decía Haz un anuncio Yo lo hacía en inglés Me lo revisaban Y luego eso lo traducía Al español Y cruzando los dedos Que funcionara Bueno Yo lo escribí en inglés Pensando En mi audiencia en español Era como que me dijeran Que al menos técnicamente Estuviera correcto Claro Entonces nada Empecé a crear todo La gente por ejemplo Entra a nuestros programas Y se se quejan De Ay es que Tengo que hacer yo un anuncio Les damos los scripts Para que hagan el anuncio Yo amigo Te estoy dando un script En tu idioma Que nada más tienes que meter Tus deditos Yo lo tuve que hacer en inglés Yo hice todo Mira era tanto Que si alguien Cuando teníamos llamadas de venta Yo tenía que transcribir la llamada No había inteligencia artificial Cierto Entonces le pagábamos a alguien Para que nos transcribieran la llamada Y luego Le pagaba a alguien Para que me tradujera la llamada Y luego esa llamada Traducida Del Del inglés Del inglés Perdón Del español al inglés La llevaba con los mentores gringos Claro Para que la leyeran Y te la corrigieron Y me la corrigieron Todo eso Y sacábamos las cosas En semanas O sea En una semana Armamos En tres semanas Ya estaba todo perfectamente listo Armado Funcionando Y ahí pasamos de 25 mil A 40 mil al mes De un golpe Ya Yo quiero saber ¿Qué es lo que era todo eso? Ese primer Porque ese fue el primer funnel Evergreen Ese fue el primero que hicimos ¿Qué es lo que tenía ese funnel? Claro Bueno Para todos los que estamos haciendo un funnel ahora Y estamos aprendiendo cómo hacer esto Yo creo que este es el dato Claro Bueno Lo primero siempre de un embudo de ventas Es que tú tengas muy claro tu proposición de valor O sea Tu propuesta de valor Para tu público Y la gente siempre comete el error De que lo hace demasiado amplio Que quiere ayudar a muchos tipos de personas Claro De distintas formas Yo siempre les digo Como a mis clientes Yo digo Ya yo sé Todos ustedes estuvieron en Harvard Tienen mil dos grados Porque la gente que se dedica al mundo De la formación online O del coaching O la consultoría Sabe mucho Es sabionda O sea Saben si estudian mucho Eso está muy bien Pero el problema con eso Es que te sirve Para a ti como herramienta Para entregar a otro Pero no te sirve para vender Para vender La gente es egoísta Compra por sus propias razones Mientras más se siente identificado Más rápido lo vas a captar como cliente Pero no se va a sentir identificado Si tu mensaje es genérico Entonces nada Lo primero es escoger un nicho de mercado Del que tú vas a ir Con un resultado Que ese mercado quiere ya comprar No que tú te inventes La rueda de cero Porque todos quieren ser ahora El próximo Mark Zuckerberg Puta Eso es muy difícil No digo que no Pero Es más probable que tengas éxito Si vas a algo Que ya la gente está buscando comprar Es mucho más probable Que tengas éxito Ahí Entonces nada Es el nicho El resultado que ese nicho quiere Por ejemplo Se supone que soy terapeuta de pareja ¿Y con qué partiste tú? No es que yo siempre tuve claro mi nicho Que eran negocios de coche y consultoría Que es lo que era yo Que eras tú Y ese era tu nicho ¿Y cuál fue tu primer intento de negocio De propuesta de valor? Así como No, solamente les iba a enseñar A vender por internet Ok Que era lo primero que yo estaba aprendiendo Pero ya después A este nicho de coche y consultores Era captar clientes online Después era llegar a tus primeros 10.000 Después era llegar a 20.000 40.000 A medida que yo iba desarrollando sistemas Que le servían Iba subiendo el resultado Claro Que quería Pero tengo por ejemplo cliente Uno que es terapeuta de pareja Que siempre pongo el ejemplo Porque me parece estupendo Que le ayuda a altos ejecutivos Digamos, ese es el nicho A salvar el matrimonio Tienes un resultado claro Que ese nicho quiere Pero sin la participación De las esposas en la terapia Entonces Bum Empiezas a vender Porque la mayoría de los terapeutas Están ofreciendo terapias de pareja En pareja Y qué pasa con ese mercado Que no quiere a la pareja En la terapia Bum O sea, la clave aquí Está en hacer una propuesta Que conecte Al 1000% Con un pequeño nicho de mercado Y poder llegar A ese nicho de mercado Claro Y por ahí empiezas Ya después de que Te va bien y tal Te puedes expandir Pero la mayoría lo hace al revés Se expande sin tener nada concreto Wow Entonces Empieza con un nicho concreto Hasta que lo exprimas Y ya luego Te abres al siguiente Te abres al siguiente Y vas ampliando el espectro La gente suele ser al revés Amplían el espectro Y le llegan 200 mil millones de leads Que es lo que yo llamo Que la gente que no te sirve No te sirve Y evidentemente Te vuelves loco Y eso tiene problemas de venta Y al mismo tiempo También tiene problemas De entrega y servicio Porque el problema de venta Es que no se va a sentir identificados Entonces te ponen mil objeciones Mil Mil Y no confían en ti Entonces lo tienes que ver una vez Dos veces Tres veces Cien mil veces Le haces propuestas Y propuestas Y propuestas Y propuestas Hasta que por fin Si es que Alguien te dice que sí Ese es como el problema comercial De no ir a por nichos al principio Y el problema de entrega de servicios Es que si tienes demasiados tipos De cliente distinto El único que puede Entrar el servicio Y eres tú con tu expertise ¿Cómo tú vas a delegar eso? Entonces termina siendo un pulpo Que vende y para la venta Por atender a los clientes Y si tú paras la venta A prender a los clientes Paraste el oxígeno de tu negocio Que es la venta O sea la venta no puede parar Nunca Y el mayor que comete Todos O sea el 99,99% De estos negocios Es que les entran clientes Y paran la venta Y es como ¿Cómo vas a parar? Es como que yo te diga Quieres comer pizza Pero dejas de respirar ¿Cómo? Exacto Tienes que respirar Mientras comes pizza Pero ese es un concepto nuevo Para toda la gente Que está vendiendo coaching Y consultoría Y todas esas cosas Porque en general Haces las dos Y como tú decías Y quizás la cultura De los lanzamientos Era un poco así O sea eran Me enfoco en lanzar Y después me enfoco en entregar Claro Igual en el lanzamiento Como yo lo aprendí No, si era como Tengo una propuesta de valor Específica Para un nicho específico Y ya luego Arregla el desastre Con la gente Que agarraste Y para de vender Y vuelve a los tres meses A mí eso me gustaba Porque me da estrés Pero también tú no sabes Si a los tres meses Te va a volver a funcionar Igual O a los tres meses igual A lo mejor no A lo mejor justo Mercurio está retrogrado Es navidad O fiestas patrias ¿Entiendes? Entonces no Para mí Yo iba Que yo necesitaba Ingresos recurrentes Todo el tiempo Evergreen Y ahí fue cuando Empecé a desarrollar El sistema Y en mi época No había nada en español Cuando les digo nada Es nada Nada O sea Me recuerdo Vilma Núñez Dando como unas cosas De marketing Genéricas O sea no iban específicos A construir un negocio Como el nuestro Que igual lo agradezco un montón Porque al menos había una voz En español Me acuerdo que estaba Carlos Muñoz Mexicano Haciendo Viral con sus Chalecos Cosas de negocios Pero nunca una estrategia Como Específica Que igual los agradezco Porque era lo que había Pero era Era muy poco Era Jurgen Klarik También hablando de algunas cosas Pero vendiendo cursos Claro No era Exacto Pero al menos había Eso es lo que uno podía ver en español En cambio en Estados Unidos Estados Unidos nos lleva como Entre 5 a 10 años De camino Eso sí ya estaba Cachadísimo Sí estaba cachadísimo Pero claro Todo en inglés Y hay muchísimas diferencias Con los gringos Que tenemos nosotros Muchísimo Con adaptar Y bueno adaptar Y que por ejemplo Un gringo yo recuerdo Cuando las llamadas de venta Se las transcribíamos Me decían Es que no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué son así? Eso te voy a preguntar ¿Cuáles fueron las principales diferencias Que tuviste? Culturales O sea en Estados Unidos La gente está muy acostumbrada A consumir A comprar Súper acostumbrada En Latinoamérica No es que no compremos Pero la gente es más cauta A la hora de comprar Tiene dudas Y también tiene dudas Que son legítimas Porque en Estados Unidos Por cualquier cosa te demandan Te demandan Y no sé Tienes que pelear con abogados Negocean Es como un negocio El tema de las demandas Hay como más Sí Como que la gente está acostumbrada A consumir Y es que si tiene un problema Demanda Y sabes Pero aquí en Latinoamérica Eso no existe O sea la gente Ha sido estafada Y es real No siquiera hablo De los negocios online En general yo creo Que cualquier latinoamericano Podemos decir Que nos han jodido En alguna transacción Con algo Y tú como latino Dices No me voy a meter en un juicio Por esta cuestión Con este pelotudo Claro Entonces Todo eso Redunda En que no compras Exactamente Que eres más cauteloso A la hora de comprar Y que tú sí Necesitas sentir más confianza Y no es que seas un Temeroso pelotudo Sino es como que Oye Dado el contexto en el que está Quiero dar un paso firme ¿No? Quiero dar un paso firme Entonces la gente Suele ser más temerosa En Latinoamérica Por ejemplo Bueno También depende de los países Hay diferencias ¿No? Gracias a Dios Yo digo que Chile Es el país más fácil para vender A mí los chilenos Siempre me dicen María ¿Qué país debería irme? A ninguno Esprime Chile Y después vete a otro país Porque el chileno Al menos sí es súper honesto Es como que no En este momento No es para mí Y te dice que no Chao En México, Colombia O en el Caribe Te dicen que sí Y se marchó No ¿Y ahí qué? Claro porque culturalmente No está bien visto decir que no En Chile no es un tema Decir que no Los chilenos dicen que sí Pero no Comparado Comparado con las otras culturas En Chile te dicen Incluso si un chilenos está molesto Te dice no corresponde Y No corresponde Y listo Yo me He tenido clientes No voy a decir nacionalidades Pero en el Caribe Que de repente han trabajado con nosotros Durante cinco meses Nos dicen de Mi amor Mi vida Te amo Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Y de repente cinco meses después Te dejan de hablar Y te bloquean Y te mandan un mensaje molestos Y cortan la relación Esto es mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y claro como yo mi vida profesional La he desarrollado en Chile Yo ya estoy más acostumbrada A ese trato Al directo Que me diga Lo que sea Estoy molesto por lo que sea El caribeño No El caribeño se lo traga Se lo traga Se lo traga Se lo traga Hasta que de repente un día Mercurio retragado Y tú te quedas como What the fuck ¿Sabes? Entonces Eso es O sea El mejor país para vender es Chile En Latinoamérica Yo estoy claramente En un sesgo cultural Porque vivo acá Y porque La mayor parte De mis clientes son chilenos Cuando un 40% son chilenos Para mí es mucho más sencillo Vender en Chile Porque el chilenos No es transparente Te dice que sí Te dice que no Se cabrea Si estás feliz Está feliz Pero no No es tan No tienes que estarlo adivinando tanto Oye ¿Cómo fue el proceso Como de De mentalidad Para Porque estabas ahí haciendo algo Que veías Y estabas consciente De que nadie más estaba haciendo Bueno Es que antes Antes de eso No te terminé de contestar el funnel Que lo termino aquí rapidito Tienes la propuesta de valor Luego tienes un anuncio específico De esa propuesta Luego haces Una página de registro Para capturar datos De las personas A las cuales Les vas a contactar Para venderles Luego tienes un video de ventas Donde explicas Esa proposición de valor Para este nicho Y luego tu llamada de ventas Súper sencillo Son pocos pasos Es sencillo O simple Pero es complejo En términos de mensaje O sea El mensaje tiene que estar Muy bien articulado Para que la persona Se siente identificada Y diga Es que justo eso Que dijo María O Julián en el video Me pasa Y me ha pasado esto Y me ha pasado esto Y me ha pasado esto Y claro Esta forma De hacerlo Le veo Mejor camino Y es O sea Todo el desarrollo Es la construcción Del mensaje Exactamente No es la construcción De las 25 landings Exactamente Ni las 8000 automatizaciones Es el mensaje Exacto Ya después Con las automatizaciones Quizás haces mejor El rendimiento Del funnel Pero lo que más Es relevante Es que Desde tu proposición De valor Hasta todas las piezas De tu mensaje Incluida tu sesión de ventas Estén articuladas Para que ese tipo de persona Te compre Y eso es lo que hace Todo más sencillo Y eso es lo que hace Que tengas una tasa De conversión Buena Que sea rentable Bueno y además También vender tickets altos O sea De 1000 dólares Hacia arriba Mientras más alto Mejor Lógicamente Que aporten el valor Por lo que estás cobrando No vas a cobrar Que sea proporcional Claro No vas a cobrar No sé 10.000 dólares Por enseñarte a bailar Zumba Y la persona No valora eso O sea Tiene que ser algo Que la persona valora Y que se ve Retribuida Múltiples veces Ya sea en bienestar En dinero En satisfacción Por eso que tú Le estás entregando Claro Que las ofertas de dinero Es bastante más sencillo En mi caso les digo Te ayuda a llegar a 10.000 20.000 O whatever Es más sencillo Pero por ejemplo Tenemos clientes Que se dedican más Al desarrollo personal Y ahí El chiste está En la transformación De vida Que haces en el otro O sea Que sea realmente Mil veces mejor Bajar la ansiedad O Eliminar el estrés O conseguir tu propósito de vida O sea ese tipo de De cosas que son Game changing Mejorar la relación con tu hijo O sea cuánto puede costar La relación sana con tu hijo Claro O con tus parejas O contigo mismo A la hora de conseguir parejas O sea son cosas invaluables Y dentro de la construcción De ese mensaje Es fundamental Poder llegar A esa medición Del resultado deseado Claro Tienes que poder medirlo En el mundo Digamos Humano De las habilidades blandas Es si hay presencia O ausencia de O aumento de O disminución de Porque a lo mejor Vale recuperar la relación Con tu hijo es O tienes una relación sana Con tu hijo O no la tienes Uno no tienes Que con mi hijo Me va ahí No O eres un tóxico O tienes una relación De bienestar con tu hijo ¿Sí me entienden? Entonces presencia o ausencia Y en el mundo Del dinero es mucho más sencillo Porque le pones Cifras de dinero O porcentajes En el mundo de empresa El resultado es más Más simple Pero eso O sea para mí El mensaje de Que alguien se sienta Muy identificado Es mucho más fácil venderle ¿Y cómo Ese primer funnel Que tú hiciste Obviamente no fue perfecto Pero sí Estuvo cerca De llegar a ese mensaje Y tú ¿Qué resultado viste? Como que te dio la sensación De que estaba Bien encaminada Que decía Oye esto puede tener sentido Tengo que seguir desarrollándome aquí ¿Cuáles fueron esas señales? Es que apenas lo sacamos Empezamos a tener Citas Reuniones de ventas Empezaron a entrar Reuniones de ventas Y yo no sabía Sabía hacer ventas Modo consultoría Haciendo miles de propuestas Que eso es un modelo Muy ineficiente Pero es el que yo sabía Y yo aún así Sin saber cerrar Ventas Digamos de manera eficiente Para el mundo online Yo cerraba Claro Yo cerraba Pero con una facilidad Absoluta Ya Y esas fueron las primeras señales Que dijiste por aquí Y dije Claro porque sé mis deficiencias Y sabía que yo no era el lobo De Wall Street Y estaban entrando Entrando ventas Tiene sentido Claro y luego fue Bueno vamos a pulir esto Pero si ven incluso Mis anuncios Y ahora que nos va bien y tal Siguen sin ser producidos Yo he probado anuncios Ultra producidos O videos ultra producidos Y el que más me sigue convirtiendo Es una PPT cutre Cutre Que tengo Grabado con el webcam De la laptop De mi Mac En Loom O sea No es un tema De que tienes que saber De ediciones de video Para tener tu servicio educativo online Ni que tienes que saber De fanels No Es que tienes que tener Un muy buen mensaje Con quien llegar A las personas Que tienen un problema concreto Eso es como Un especialista en cáncer Yo siempre pongo No sé Cáncer de hígado Claro Le llega a la gente sola Claro Pero imagínate Ese tipo nada más Pon un anuncio Experto en cáncer de hígado ¿Qué le va a llegar? Gente con cáncer de hígado Lo mismo en tu servicio educativo O sea Le va a llegar mucha más gente Si el tipo dice Que es experto en cáncer de hígado Que si es médico Con todo lo Claro Bueno Lo que estamos hablando ahorita Fuera de cámara De la afeitadora De hombres de aquí en Chile Sí De los Maicocos De los Maicocos ¿Por qué le llega? Exacto Específico Súper específico Súper específico Súper específico Claro Y es un producto masivo igual Pero yo soy mujer Y no quiero comprar un Maicocos Claro ¿Sí me entiendes? A lo mejor sacarán después un No sé O para tu novio O claro Pero si lo compro Lo compro para mi pareja O sea Lo compro para un hombre Sí, sí, sí ¿Me entiendes? Pero es muy específico Entonces En el mundo educativo Funciona igual Y cada día Mientras más saturación De información hay Más específicos Tienen que ser los mensajes Y más Y más te vas a diferenciar Además Porque La mayoría de la gente Si tú te pones ahora Buscas anuncios en internet Es como Aprende a vender más por internet Ya Claro Pero si yo quiero ayudar A restaurantes a vender más Y te digo Mira como he logrado Que tantos restaurantes Crezcan tanto en ventas Me vas a prestar más atención a mí Que al que está diciendo Te ayudo a vender más O conseguir clientes por internet Por ponerte un ejemplo Pero como el de las ventas Puedes conseguir miles de ejemplos En todas las industrias De gente que hace mensajes Muy genéricos Claro Exactamente ¿Cómo fue el ¿Cómo fue el No? ¿Cuánto mercado de personas Crees que está dispuesto A pagar Más De 3 mil dólares De una vez Por internet Hoy? No tendría el dato exacto Del volumen de personas Pero Yo siempre hago Como esta analogía ¿Cuántas personas conoces tú Que tienen un auto O una moto Que no necesitan? Wow Eso responde a mi pregunta La pregunta es ¿Por qué están prefiriendo Poner ese dinero En un auto O en una moto Y no en tu servicio? Entonces la respuesta es Porque el auto y la moto Les da algo muy tangible Que ellos quieren Y tu servicio todavía no Entonces tendrías que trabajar En tu proposición de valor Y te juro que venderían El auto o la moto O sea Están dispuestos a pagar La gente está dispuesta Está clarísimo Que está dispuesto a pagar Solamente Hay que hacer una propuesta De valor acorde Exacto Por ejemplo También pongo mucho El ejemplo De los migrantes venezolanos Que van de Venezuela A Estados Unidos Caminando Vi un reportaje Que salió en la prensa Que decía Que cuesta Entre 3 mil A 5 mil dólares Pasar Por la travesía Caminando Y usualmente Los migrantes Que van hacia allá No hay gente Que tú dices Millonaria No es alguien Que lo tenga Claro Y no solamente cuesta eso Cuesta 45 días Entonces de repente Tienen tiempo Y dinero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro Lo que creen Van a conseguir allá Vale El tiempo invertido Y la plata Para ellos Exacto Entonces en verdad La gente Está dispuesta A pagar lo que sea El dinero Todo depende De cómo se lo vendas Cómo llegues A esa persona En ese minuto Claro Y esa persona Ya tiene que estar Buscando una solución Como la tuya O sea Por ejemplo Cuando yo salí Por primera vez acá En Chile Que fue donde empecé Yo me acuerdo Que yo salí diciendo Deja de vender barato Y da rebajas Eso fue como Que lo que más pegó acá Te voy a enseñar Cómo puedes Esclare tu negocio De 10 mil dólares Hacia arriba Vendiendo servicios De alto valor Por internet Cuando yo dije eso No es como Que llegué De primera Porque soy muy ingeniosa Eso fue porque Era lo que yo estaba buscando Y tuve suerte La primera vez Que lo hice Pero ya la gente Al igual que yo Estaba buscando Esas alternativas Y no habían Yo estuve dispuesta A pagar eso A un español En Estados Unidos Claro Y luego estuve dispuesta A pagarle eso A gringos en inglés Y hacer todo el tema De la traducción Y hice un máster En inglés Yo con esta vaina ¿Sabes? Y como yo Había otra gente Porque uno nunca Es el único Entonces claro Ya cuando yo salgo Con ese mensaje Que era mi propio dolor Resulta que lo tenía Un montón de gente En la industria Y empecé a vender Ya Pero si estamos Si estamos hablando De que estamos Estamos seguros De que hay Un mercado de gente Que está dispuesta A pagar eso De la misma forma Que paga por un auto Por una bicicleta Por una moto Por un viaje bien pendejo Que se ven endeudando Y que me fui a Europa Y yo pero ¿Cómo? Y por qué no Y se van a Australia Los chilenos aquí por todo Y yo pero eso es carísimo ¿Sí o no? Exacto Es como pero ¿Qué onda? ¿Cómo sacaron? Causa plata ahí Claro y te dicen No es que Porque aquí viven dando Créditos de consumo Saque un crédito de consumo O lo pego con la tarjeta de crédito A no sé cuántas cuotas En interés Y yo pero ¿Por qué no usas eso mismo Para prenderse plata? O bueno O para lo que sea que quieras ¿Sabes? Porque para las vacaciones En Australia Si lo usan Pero es un tema de mentalidad No necesariamente Es que las vacaciones en Australia Algo le dan tangible Por lo cual está dispuesto a invertir Claro Entonces con tu educación Tienes que hacer algo parecido ¿Qué tiene que tener un producto Para que la gente esté dispuesta A gastar 3.000 5.000 8.000 10.000 dólares? Tiene que tener una solución Concreta O sea la persona tiene que llegar A una solución contigo Por la cual está feliz Pagando eso Porque le va a representar O en bienestar O en dinero 10 15 O 20 veces más Entonces lo que tiene que tener Es una solución No un acompañamiento No porque está contigo Como experto Y tú eres bonito Y me está pagando mi hora Que los consultores Se la pasen en eso Vendiendo horas ¿Quién coño quiere una hora De un consultor? Nadie quiere una hora De un consultor Nadie Lo que están buscando Es una solución a algo Y si tú les das esa solución No te van a pedir tus horas A mí nadie me pide mis horas Mis clientes no andan Y que quiero una hora De con María No Ellos quieren resolver Pero es su problema Entonces tú lo que tienes Es que desarrollar Una solución Al problema Concreto que ellos tienen Que normalmente En el mundo del coche Y la consultoría Tienen esas soluciones A los problemas Porque son bien expertos Lo que no han hecho Es articularlas bien No se comunica Y no las comunican bien Pero usualmente O sea la mayoría De mis clientes En Chile tenemos Creo que como unos 200 Más o menos Bueno he atendido Como unos 200 activos Debemos tener como unos 60 En Chile La mayoría tiene una solución Muy buena A algo Solo que no la saben No saben atraer al cliente Ideal a esa solución Pero el producto Lo que tiene que tener Es una solución Un resultado Concreto y específico Al que llega la persona Mejorar la relación Con tu hijo Hace más dinero Tienes la pareja que quieres Lo que sea Que estés vendiendo El cuerpo El cuerpo que tú quieres Lo que sea Ganas músculo No sé Claro Y comunicar esa solución Como el antes Y el después Y que sea medible Claro Que sea medible Ah y otro caso Muy importante Es que tiene que ser distinto A las opciones Que hay allá afuera Un diferencial Tiene que haber un diferencial Por ejemplo en mi caso Cuando salí con esto Lo distinto era Que te enseñaba A vender a tickets altos Yo le decía Bueno un negocio Alto valor Mientras todo el mundo Estaba ofreciendo Hacer cursitos Era muy distinto Era muy distinto Ya pero hoy en día La pregunta es Yo me pongo En el lugar De cualquier persona Que esté escuchando esto Y la pregunta es ¿Cómo atraigo gente Que esté dispuesta A pagar 5 mil dólares Por mi producto Si allá afuera Todo el mundo Está vendiendo Productos de 20 dólares Claro pero eso También es falso Porque no todo el mundo Está vendiendo por internet De hecho el mayor Porcentaje de la población No tengo el dato exacto Lo podemos revisar después Pero el mayor Porcentaje de los negocios 89 90% No está vendiendo en internet Claro Entonces por ahí Todavía hay ventaja Porque no están vendiendo eso Y lo otro Cuando te dicen Bueno está bien Está vendiendo cursos De 20 dólares Ese curso de 20 dólares Su proposición de valor Es genérica Nadie te vende Por 20 dólares Que tengas una relación Realmente sana Con tu hijo Y una transformación Y un acompañamiento Que te lleve A que ese resultado Ocurra Por 20 dólares Te mostraron una teoría La teoría De sanación familiar Y tú apañate A ver cómo logras eso Pero no es un método No es un paso a paso Que te lleva Si lo cumples Te acerca A esa meta Que tú estás buscando Y las metas No tienen que ser pomposas O sea La meta no tiene que ser pomposa La meta Es simplemente Que es lo que él quiere Que es lo que él quiere Y que tú le puedes Con tu servicio Acompañamiento O lo que sea Ayudar a acercarse Porque también va a depender mucho Eso sí Como somos negocios Como educativos O consultivos De que el otro También haga su parte Aquí no es como Una receta mágica A mí me risa Cuando veo estas ofertas De bueno Y si no logras el resultado Te reembolso Y te pago 10.000 15.000 40.000 Y garantía de Mac ¿Qué vas a garantizar? Que el tipo no se va a morir mañana Tú le vas a garantizar Al que se va a parar de la cama Hacer el trabajo que tiene que hacer Y el primero que tiene que aplicar Ya pero espérate Los negocios normales Y las recetas típicas De internet Es como Construir reputación Postear todos los días Hacer reels de tu vida Hacer conferencias importantes Aquí los tengo notados Porque tener fotos Con rostros conocidos Todas esas son como Típicas fórmulas Para que Sea más fácil Después que alguien Se cierre en venta Y tú no haces Ni una de esas Entonces Lo que pasa es que eso quizás O sea No es que no funcione Pero es lento Ajá Y en mi caso particular Bueno yo cuando empecé Mis papás me llegaban a visitar Mis papás llegaron El 17 de octubre El 18 les dio la El 18 pasó lo que pasó Y yo tenía que alimentar Tres bocas O sea yo no tenía tiempo De ganarme una reputación En internet O sea yo no tenía tiempo Eso era como ¿Cuál es la manera más rápida De hacer esto funcionar? Entonces claro Eso sí te puede funcionar Pero es demorado La reputación se construye Con tiempo Con mucha exposición Con un montón de cosas Entonces Si vendes altos tickets Tú no necesitas mil clientes Necesitas dos Para que sea rentable Al principio Dos, tres, cinco Si yo me voy a enfocar En tener cinco Mi meta eran cinco En ese momento Que me pagaran Tres mil quinientos Esa era mi meta Cinco por tres mil quinientos ¿Cuánto es eso? 15 mil Es suficiente 17 mil Entonces ya ¿Cómo hago para convencer a cinco? Para tener cinco Necesitas la mega reputación No Necesitas un early adopter Necesitas alguien Que te dé el voto de fe Pero que cinco Tengan el voto de fe No es física cuántica Entonces podríamos resumir En diferencial Y buena comunicación Pero no buena comunicación O sea que tengas un nicho concreto Con un resultado concreto O solución concreta Que ese nicho Está dispuesto a pagar Por ella Y ya la está buscando Ya la está buscando Y ya quiere pagar por eso No es una cosa Que tú te inventaste Claro Como el caso de mi cliente Que tiene Que ayuda a los ejecutivos A salvar sus matrimonios Sin que estén la esposa en la terapia Exacto Lo otro que tiene Importante es Sin hacer eso Que la mayoría está haciendo Llevar la esposa en la terapia En ese caso Por ejemplo O no sé Suponte que estás en el mundo fitness Que sé yo Cómo bajar de peso Y tonificar En tanto porcentaje de músculo Sin hacer dieta Claro Keto O sin restringirte En consumo calórico No sé Exactamente Ya entonces Entonces Finalmente Resumiendo Es estructura simple Pocos elementos Un landing Un video de venta Una llamada Claro Mensaje articulado Diferencial Promesa Alto valor Es una promesa Alto valor Porque eso es lo que hace Que la diferencia Y que todo Todo tu embudo de ventas O tu funnel O sea Esté En concordancia Con esa promesa Alto valor Claro Y que a eso A eso tú te refieres Cuando hablas de articular Claro Que esté Articular Que sea coherente Yo no salgo Un anuncio diciendo Deja de vender barato Y luego en el landing Te enseño a vender cursos De 20 dólares Porque sería incoherente O sea Que sea coherente Todo Todo Hasta tu llamada de ventas Con tu proposición de valor Para ese Para ese prospecto Y tú ¿Cómo fue tu ¿Cómo fue tu ¿Cuál fue ¿Cuál fueron tus etapas? Primero partiste Y aplicaste Esta Esta Metodología Evergreen Tus primeros resultados Fueron de Bueno Ahí ya está Ya habíamos hecho En lanzamientos 25 Y pasamos de 25 A 40 mil al mes ¿Y cuánto fue tu Primera facturación Por ejemplo O el segundo mes Por ejemplo ¿De qué? ¿De Evergreen o...? De Evergreen No, de 40 para arriba Ya había entendido Cómo escalarlo Ya había entendido Cómo escalarlo Claro, porque cuando tienes Un sistema ¿Y en cuánto tiempo Lo escalaste? Bueno, todos los meses Lo optimizamos un poco Lo que pasa es que Cuando tienes un sistema simple En este caso es Un anuncio Una página de registro Una página de venta Y una llamada Como son pocos pasos Es más fácil Que puedas medir Por ejemplo Cuando yo hice el lanzamiento Puta Me costaba medir Eran muchos indicadores Eran demasiados indicadores Que tenía que prestarle atención Aquí le prestas atención A muy pocos indicadores O sea, le prestas atención A tú ¿Cuántas personas te registran? Y el costo De ese registro En el budo de ventas ¿Cuántas personas ven tu video? Y cuántas personas Agendan una cita Y los costos asociados a eso ¿No? ¿Cuánto cuesta Que se registren? ¿Cuánto cuesta Que agenden una cita? ¿Y cuánto cuesta Que tú cierres el negocio? Y esos costos Que te den rentable Cuando vendemos alto valor Sobre todo en Latinoamérica Que sea rentable Es mucho más simple Que en Europa y Estados Unidos Porque todavía La publicidad es barata Todavía Un costo de prospecto De lead De alguien que se registra Puede estar entre Un dólar A siete dólares Pero en Estados Unidos Estamos hablando De que son de quince dólares En adelante Estos costos Entonces todavía Son bajos Los costos O sea, hacerlo rentable No es tan complejo Es bastante posible Es bastante posible Entonces claro Tú lo que tienes que ir viendo Es en los indicadores Bueno, mejorándolos Cómo mejoras tu costo Por registro Tu costo por agenda Tu costo por decisión Y estás todo el tiempo Como aceitando la máquina Exacto Y esa es la forma Como es simple Es fácil de ir optimizando Y por lo tanto Es fácil comparado Con otros sistemas Porque todo requiere trabajo Todo requiere estudio Todo requiere dedicación Pero comparado No sé Con un lanzamiento Miércoles O sea, es mucho más simple Y más controlable O comparado con hacer contenido Parece nicho Y claro, también optimizamos el producto Para que cada vez generara mejores resultados Más rápido Porque un cliente feliz te trae referidos Y el referido no te cuesta plata Adquirirlo Entonces es como un círculo virtuoso Y te posicionas también muy rápido Como experto Porque si alguien te está escuchando En anuncios Por ejemplo en mi caso Por seis meses Hablando de lo mismo Es como El mismo mensaje El mismo Por frecuencia Igual posicionamiento O sea, es como Es como Te posicionas mucho más rápido Que otro que está inventando Cientos de ofertas diferentes Claro María Última pregunta Para cerrar esta sección ¿Cómo veis tú El futuro de este tipo de ventas? ¿Cómo veis tú Que va a seguir evolucionando? Si alguien tuviera que anticiparse A la próxima ola Bueno Es que esto todavía Estos son negocios muy jóvenes O sea Sobre todo en Latinoamérica Muy jóvenes Así que La ola es Móntate ya en la ola O sea, no esperes Que pase optimizadora Porque eventualmente Vamos a llegar a los costos De Estados Unidos A lo mejor no tan altos Pero no creo No creo que en Tres, cuatro años más El lead puedas conseguir A un dólar, dos dólares No lo creo Todavía no necesitas Grandes capitales Para empezar un negocio Como esto Así que es un Es un muy buen momento Y hay mucho que vender Muchísimo Lo que sí creo que va a pasar Te voy a hablar de lo malo Lo que sí creo que va a pasar Porque también vi Que pasó en Estados Unidos Y pasa siempre acá Es que yo sí creo Que van a haber Como muchos influencers Que van a hacer Cosas estratosféricas Creo que van a empezar A llenar estadios Eventos Y van a empezar A vender como locos Y no van a poder Entregar el servicio Y entonces ellos Van a tener una ola De gente que se va a quejar Ellos van a terminar En Dubái Como ocurre En Estados Unidos Y si va a haber Si ya hay gente Que no cree en la educación Online Va a haber como Más resistencia O sea el vendehumo Yo creo que va a haber Más resistencia Ahora Yo creo que eso va a pasar De aquí a uno o dos años Ese nivel de resistencia Entonces hay que aprovechar Que todavía Los costos son bajos Y la resistencia es baja Por más que tú ves Que hay haters Y que te dicen Vendehumo y tal La verdad La mayor cantidad De las personas Están muy dispuestas A invertir en su educación Online O en servicios de consultoría O coaching Porque además Les acomoda Les acomoda Poder adaptarlo A sus horarios En su casa En sus espacios Entonces yo lo que creo Es que todavía Es muy fértil Pero que cada vez Se va a poner más difícil Para poder diferenciar Los que realmente Lo hacen De forma sólida De los que solo Aprovechan la oportunidad De marketing Porque en Estados Unidos Pasó O sea puedes buscar En internet Miles de referentes Que ya no existen Están en Dubái O cerraron el negocio Y chao Porque aprovechan Como la oportunidad Yo digo que En los negocios Siempre hay dos Está el oportunista Y el estratega El oportunista Toma la hora Y la oportunidad Le saca el máximo provecho Y chao Y el estratega Es el que tiene una visión Como a largo plazo Está construyendo algo A futuro Si tú eres de esos Y quieres construir Algo futuro A largo plazo Y tal Aprovecha de hacerlo Ahora mismo Porque esta ola Se va a poner Un poquito más difícil En uno o dos años Y si eres oportunista También aprovecha Ahora mismo Pero haz las cosas bien Entrega así bien El servicio Pero es muy bueno Es mucha oportunidad Excelente Vamos a hacer Tengo Tengo cinco O ocho preguntas No ocho preguntas Rápidas Ok Contesto rápido Para saber ahí Tu opinión Fast Lo que más te gusta De tu empresa Yo creo que el equipo Que hemos creado Es estupendo Tengo tranquilidad No tengo emergencia Y el modelo de negocio Claro Sí Lo que menos te gusta De tu empresa Yo creo que todavía Depende mucho De mi imagen Y estamos trabajando En ello ¿Empresario que admiras? El dueño De Empresas Polar ¿De Venezuela? De Venezuela ¿De las cervezas? De las cervezas polares Me parece que No entiendo cómo Esa empresa Todavía Es casi Top número uno No solo de Venezuela Sino de las mejores De Latinoamérica Con todo lo que ha pasado Lorenzo Mendoza Para mí Wow Y bueno Y sus antepasados Es como Wow Siempre se tiene como 80 años Ya ha pasado de todo Dictaduras de todo tipo No solamente la de La actual Y Sigue en pie Me parece increíble Estabilidad y resiliencia Ahí Fuerte Y formas de adaptarse De ampliarse Increíble Marca que admiras Red Bull ¿Tú viste que Red Bull No te vende Red Bull? No te vende la lata Es increíble Es lo que estamos hablando Te vende específicamente Lo que el cliente está buscando Con el producto Que no es la lata Que es como What the fuck Lo que dice un influencer Que decía Es una bebida Que tiene sabor de remedio Compadre O sea Viejo Y nadie quiere La lata de Red Bull Nadie Lo que la gente quiere Es esa experiencia De adrenalina Exacto Que pudieras obtener Yo nunca he tomado Red Bull Pero que pudieras obtener Con el Red Bull Entonces para mí Es como un mensaje Ultra claro De que nadie quiere Tus horas como consultor Nadie quiere tu producto La gente quiere lo que El producto le da Egoístamente El Red Bull me parece increíble ¿Quién es la empresa O persona De la que más Has aprendido? No, yo creo que De muchos Pero Yo creo que de mi papá Es de los que más Ha aprendido mi mentalidad Como que siento que eso Me ha dado ventaja competitiva Yo nunca Tengo como Para mí el trabajo duro Es como un desde No me ando quejando Por trabajar de más Siempre he creído Que todo es posible Porque yo le digo A mi papá Papá Yo mañana Voy a lanzar un cohete A la luna Y él nunca me va a decir Estás loca hija Me va a decir Vamos Como ya ¿Y cómo lo voy a hacer? Y cuéntame Sí, bueno Por ejemplo Me acuerdo cuando llegué A mi primer millón al año Le dije Papá ya hice un millón al año Y me dijo Ya bueno Me avisas cuando estemos En un millón al mes Mi papá en su vida Ha hecho un millón al año Y mucho menos Ha hecho un millón al mes ¿Entiendes? Pero como que siempre Me he inculcado De que todo es posible Y yo generalmente Creo en eso Debo decir Debo interrumpirme Las preguntas Solo para decir Que en esta mesa Hay padres Que han marcado hijas Y tú eres La segunda o tercera historia Increíble de eso Yo creo que los papás O sea los papás O sea los hombres Los papás Tienen un rol muy importante Para los hijos Que son el Dale, arriesgate Es que tú ves un papá Como un niño Lo lanza a correr A la tierra Y la mamá como te contiene Mi papá era de esos De los lanzarse Lánzate, dale ¿Sabes? Entonces yo diría Que mi papá Ha aprendido de verdad De muchísima gente Y sería injusto No decirlo Pero de mis pilares Más importantes Mi papá Claro ¿Qué característica Consideras clave Para lograr Lo que quieres en la vida? Yo creo que eso De creer que todo es posible Que solo tienes que Darle sin rendirte Hasta que lo logres Pero todo realmente es posible Yo, mira, extranjera En un país Que yo al principio Ni entendía Cómo hablaban los chilenos Ni lo entendía Y no porque Dicen que hablan mal No, es que No es porque hablan mal Es que tienen formas distintas De expresar como piensan Yo ni entendía Que me querían decir Y me fui bien acá Yo en mi vida De imaginar eso Nunca O yo que me iba a imaginar Que iba a aprender negocios En inglés En mi vida Y iba a imaginar eso Entonces yo creo que es eso Es creer que todo es posible Solo tienes que enfocarte Y darle hasta que lo logres ¿Tu peor experiencia empresarial Que has tenido? No sé Yo siempre digo que No he cometido La peor cagada todavía Eso es lo que te podría decir ¿Y la mejor experiencia empresarial? Mire, yo creo que Lo mejor Ha sido como Yo trabajo como una hormiguita Cuando me detengo Y miro Y de repente veo Lo que construí Es como Guay Mira lo que hicimos Llegamos hasta aquí O sea, como que esa sensación De Porque uno va siempre Como con gringolas Cuando estás enfocado Tú vas trabajando Vas trabajando Vas trabajando Y en los negocios Tú no ves el avance De un día para el otro Ves el avance Como el interés compuesto Como un cúmulo Y de repente me detengo Y veo y digo Guau Me siento como Ha valido la pena Todo este tiempo Y ni siquiera lo digo Por la reducción económica Lo digo por lo que Uno va viendo Los pilares que vas poniendo Es como guau Eso para mí Es lo más satisfactorio Chao